Tenemos comunicación con nuestro analista, José Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, con un ridículo tan sonado como el que hizo ayer, a estas horas debería haber dimitido ya Tezanos, ¿no? Bueno, he tenido muchas ocasiones para dimitir. Bueno, has repasado los datos. La verdad es que si cogemos los cinco principales partidos, todos los partidos de ámbito nacional, sus resultados quedan fuera de las horquillas en los cinco casos. Es decir, como se dice vulgarmente, no dio ni una. Y con respecto a la dimisión, bueno, Kiko Llaneras ha comentado que en esta ocasión se han repetido dos características que se producen en todas las ocasiones en las que Tezanos dirige una encuesta electoral, que es que hay una sobrerepresentación de la izquierda, van 15 veces que ocurre eso, y por otro lado, que es la encuesta que más se desvía con diferencia del resultado final. Y esto, como digo, se ha repetido decena y media de ocasiones. Ocasiones para dimitir no le han faltado y no ha dimitido hasta el momento, así que yo creo, Javier, que no lo va a hacer en esta ocasión. No esperamos que tampoco... Oye, pero José Carlos, pero este hombre no es carmienta. ¿No se da cuenta de que ya le hemos pillado con el carrícol helado varias veces? Que siempre hace lo mismo y él insiste en hinchar esa sobreexposición de la izquierda en sus previsiones y luego resulta que nunca es verdad. Bueno, porque él entenderá qué es lo que tiene que hacer. Él entenderá que... Es verdad que las encuestas, aparte de tener un carácter, digamos, descriptivo de lo que es la realidad electoral del país o de una región o un ayuntamiento, también tienen cierto carácter prescriptivo. Es decir, se valen del crédito que tienen para animar a ciertos votantes a que participen. En el caso, ¿cuál podía haber sido la intención con esta encuesta de Tezanos? Pues decirles a los votantes de Ciudadanos, oye, que no estás solo, que realmente puede sacar un resultado interesante. Acude a las urnas y vota. Y lo mismo con Unidas Podemos. El problema es que para tener esa capacidad prescriptiva, es decir, para animar a ciertos votantes y desanimar a otros, tienes que tener crédito. Y yo creo que el crédito se lo ha gastado el CIS, como si estuviese metiendo monedas en una máquina de tragaperras, se lo ha gastado a toda velocidad. Bueno, eso que has mencionado es lo que en demoscopio y en sociología llaman el bandwagon, que sería traducible a algo así como subirse al caballo ganador. Es decir, tú generas la opinión de que va ganando el PSOE, y toda la gente que no tiene decidido su voto, ah, pues voy a votar a este, que parece que es el favorito, que va a ganar. Eso es lo que pretende conseguir, pero ni por esas le ha salido bien. Bueno, ese es uno de los efectos típicos que se conoce de sociología, de la interpretación de las encuestas. También el hecho de... Hay votantes que no quieren quedarse solos o no quieren que su voto se pierda en una formación que... Bueno, que su voto se diluya, se pierda en una formación que no tiene luego representación parlamentaria. Este parece haber sido la intención con el caso de Ciudadanos. Ciudadanos, tú seguiste ayer puntualmente las elecciones. Bueno, pues tuvo una intención de voto que rozaba o que no quedó muy lejos del mínimo que lo hubiera dejado fuera del Parlamento. Era muy importante para Ciudadanos poder transmitir a la gente la confianza en que iban a estar en el Parlamento, que finalmente sí lo están, ¿no?, con un diputado. Pero, bueno, yo creo que la gente ha desoído todos los mensajes implícitos que pueda lanzar el CIS. Y lo cierto es que si uno sigue la prensa, incluso la más favorable, ¿no?, a los intereses del Gobierno o del Partido Socialista, pues ven con cierta distancia. Los resultados de las encuestas cocinadas por el CIS. Y un último detalle, José Carlos. Después de que haya quedado en evidencia que este hombre, que Tezanos no utiliza el CIS para analizar estados de opinión en la sociedad, sino para manipular y favorecer a un partido en concreto, al suyo, al Partido Socialista, no debería realmente plantearse esa dimisión porque, vamos a ver, la pregunta es ¿es lícito que un organismo que pagamos todos con nuestros impuestos y que tiene que hacer estudios sociológicos se dedique a ser utilizado como herramienta partidista? Bueno, pues yo creo que has hecho, Javier, la pregunta del millón. Esa es verdaderamente la pregunta. ¿Se debería de emitir? Y por supuesto que debería de emitir en este mismo momento si tuviese algo de vergüenza que parece que no es el caso. Pero, como tú sugieres, esto es un elemento más de una actitud que va más allá. Es decir, aquí tenemos a una institución pública que debe servir a los intereses generales de la población española y que, sin embargo, está siendo utilizada de forma partidista para favorecer al Partido Socialista que está en el poder. Pero es que lo mismo ocurre con Televisión Española. Pero es que parece que quieren hacer lo mismo también con la CNMV, con el Tribunal de Cuentas y con toda la contabilidad de los fondos europeos. Como hacen con la Fiscalía General del Estado también. Pero es que iba a poner el mismo ejemplo. Están haciendo lo mismo con la Fiscalía del Estado. Es decir, institución por institución este gobierno, todos tradicionalmente lo han hecho, pero este especialmente entiende que son instrumentos que deben de servir a sus propios propósitos y no a los propósitos generales de la sociedad española. José Carlos Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Ha sido un placer como siempre. Un saludo, hasta luego. Un abrazo. Señor Garrido, encuestas, ¿qué? Tezanos. Bueno, Tezanos...